Yo tenía un pastor alemán, siempre lo cuento, y aclaro, no un perro, un pastor nacido en Alemania. Y él tenía un pasaje de cabecera, era su pasaje medular, era su caballo de batalla, decimos en Argentina, era su leitmotiv. Cualquier mensaje a él le ponía el versículo de Mateo 16.6 y decía con su tono alemán, guardaos de la levadura de los fariseos. Guardaos de la levadura de los fariseos. Por si alguien no entendió, guardaos de la levadura de los fariseos. Guardaos de la levadura. Y me acuerdo que se había generado toda una doctrina con respecto a qué significaba guardarse de la levadura. Cuidarse del inconverso, cuidarse del mundano, cuidarse de la mugre que hay allá afuera. No se junten, no creen en el rapto, sí creen en el rapto, sí creen en el... Y nos guardamos y nos metemos en un invernadero de pecado. Y hay toda una cultura en los últimos 100 años, un efecto colateral que trajo una abdicación de nuestra responsabilidad. Salimos de lo que nos corresponde hacer. Hace 100 años la iglesia abandonó la educación, pero muchos de mi generación hoy son personas grises, sin estudio, sin capacidad, sin preparación, porque nos hicieron salir de la educación. Salimos de la cultura. No tenemos la menor idea de lo que es la excelencia. La miramos desde afuera, la celamos, la envidiamos, decimos ¡del demonio! No, pero en algún punto quisiéramos tener el profesionalismo que algunos tienen. No estoy haciendo juicio de valores respecto a la salvación, estoy hablando de el profesionalismo. Reyes y sacerdotes. ¿Por qué no estamos en los grandes negocios? Yo puedo decirles por qué. Porque si estuviéramos en los grandes negocios, yo buscaría a los bancarios cristianos, a los gerentes de bancos hispanos, y les contaría mi sueño. Y dirían, ¡sí! Estaba esperándote hace años. Yo buscaría a los dueños de los grandes hoteles, los grandes holdings, las grandes compañías, y les dirían, quiero hacer una cruzada, un superclásico de la juventud. Mire, Dios me prestó los oídos de la juventud de América, pero yo no puedo invertir un millón de dólares por mes, yo necesito que usted me ayude a llegar al DF, quiero llegar a Costa Rica, a Panamá, a Colombia, a Guatemala, a El Salvador. Y él diría, ¡sí! Lo podemos hacer. Yo, si Bill Gates sería cristiano, yo estaría sentado con él. Ayer Jason Friend contó que él se sentó con la dueña del canal Teletica en Costa Rica y le dijo, tiene que darme cinco comerciales gratis en el principal canal de televisión de Costa Rica, de aquí, hasta que termine mi ministerio. Le dijeron que estaba loco, pero se sentó con la dueña llamada Olga y ella dijo, ¡ok, puedo hacer eso! Y él preguntó luego, ¿por qué me lo dio gratis cuando le cobra a todo el mundo? Y le dijeron, porque ella es una católica carismática y siente que así está sirviendo al Señor. ¿Cuántos de esas conexiones divinas nos hacen falta? ¿Cuántos? Por el Puma José Luis Rodríguez, yo entré en el canal del Estado en la República Argentina. Él me llamó, te habla el Puma, yo se lo conté en el mensaje Conexiones Divinas. Te habla el Puma, yo le dije, sí, te habla el León de Judá. No le creía. Pero él habló con el presidente de la República en ese momento y yo estaba en dos días predicando por cadena nacional. Anoche, mientras que estábamos en el Congreso aquí, me llamaba Ricardo Montaner y me dice, te voy a dar una noticia. Vas a salir por cuatro canales nacionales en la Argentina. Porque acabo de hablar con el gobernador y le dije, me lo tienes que ayudar a mi amigo. Yo dije, Montaner, eres tremendo. Y estoy aquí en el aeropuerto trabajando para vos, che. Y te conseguí cuatro canales para que salgan en toda la República Argentina. Ahora escuchen, los Montaner, los Montaner y los Puma no abundan. Pero yo pienso, a veces, si tuviéramos diez como estos y lo que tiene que luchar Montaner contra la religión organizada que le dice, salí del mundo, por qué te metes allí, qué haces en Gran Hermano, sal de Big Brother, no cantes más, canta para Dios. Lo que tiene que luchar, gracias a Dios que tiene amigos como yo, que le digo, no te metas de donde yo quiero salir. Quédate ahí afuera. Pero ¿cuántos de ellos necesitamos para que nos conecten? Que tienen el poder a un telefonazo, a un número de teléfono. Tienen la conexión para que el dinero aparezca, para que tu sueño se haga. Estamos así, así, de que tu sueño se cumpla. Solo falta la conexión divina. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Oramos para que se sigan convirtiendo los Puma y los Montaner? Sí, es una posibilidad, pero no llegamos. No llegamos. Porque por más que se convierta Juanes y se convierta Luis Fonsi, el otro día me dijo uno, como dice la palabra, yo no me doy por vencido. Luis Fonsi 3.16. ¿A dónde está eso? Pero por más que se convierta quien se convierta, no llegamos. Y Dios me dice, prepara los Montaner, los Puma, los gerentes de canales, los empresarios. Si han llamado a esta iglesia, a la iglesia de los ricos, no te preocupes en decirle a los demás, no, no somos ricos. Sí, dile a todo el mundo, aquí se congregan los ricos, los que van a conquistar y traer el botín. ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Santo! Salimos de la política, sí salimos de la política. Política significa arte de gobernar. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los astrólogos y adivinos que había en su reino. Daniel, diez veces mejor. ¿Cómo estás en tus estudios? ¿Eres diez veces mejor en el colegio? No, es que mi corazón está en el coro. No. ¿Cómo estás? Ahí gritó un papá desesperado. ¡Aleluya! Porque no es que te toque un hijo burro, es que es rey y quiere ser sacerdote. Y en vez de estudiar, dice, no, es que yo mi corazón lo tengo en la catedral. Pero si no eres bueno donde estás, Dios no te va a llamar aún al sacerdocio si ese es tu llamado. Dios no llama a gente desocupada. Nunca, nunca. Búsqueme en toda la Biblia que Dios dijo, y vi al vago rascándose el ombligo y le dije, siervo mío. ¡No hay! ¡No hay! En toda la Biblia no está. Nunca Dios llama a gente desocupada. Nunca. Yo no quiero ver a los jóvenes dando vuelta por el campus un lunes a las doce del mediodía aquí, ¿eh? Porque algunos vienen a dar vuelta por el campo, a veces el pastor los ve para que vea que, uy, qué carga que tiene. Ve a trabajar. Sé útil. Y entonces que tengas que dejar un trabajo, una compañía, porque Dios te llamó. Esto no funciona. Me quedé sin trabajo, pastor. ¿No será que él me está llamando? No. No. Nunca hará Dios que te despidan porque te están llamando Dios. Nunca. David estaba pastoreando oveja, el único que estaba trabajando. Y los hermanos estaban haraganeando. Gedeón estaba trabajando cuando Dios le dice, varón, esforzado y valiente. Todos estaban ocupados. Dios nunca. Es un principio. No llama a gente desocupada. Sáquense de la cabeza. Yo vengo acá a ver si me dan un salario y puedo servir. Primero sé bueno y a lo mejor cuando yo te llame a la iglesia a pertenecer al staff, te ofrezca la mitad o el cuarto de lo que ahora estás ganando. Y si tienes el llamado, vas a venir y gratis. Porque dice, sí, estaba esperando eso, es mi llamado, voy a venir gratis. Ninguno dice amén. Yo creo que lo anoté por acá. Creo que está por acá, se los quiero regalar porque no sé si lo anoté o me pareció. Pero me pareció extraordinario el episodio Bill con Proverbios donde dice, el alma del diligente o el que trabaja se sentará delante de los príncipes. El perezoso sale, da una vuelta y se va a la cama otra vez. Dios, llámame. Dios no lo llama nunca. Diez veces mejor. Las mejores calificaciones tienen que ser de nuestros hijos, de ustedes muchachos, de ustedes muchachas. ¿Quieres conmover a las naciones? Sé bueno en matemáticas. ¿Quieres ser bueno? Que Dios te use como apóstol, como ungido. Sé bueno en castellano, en inglés. Sé bueno en aritmética. Sé bueno en física. Sácate buenas calificaciones, que Dios vea eso y diga, diez veces mejor. Diez veces mejor. Nabucodonosor dijo, ellos son diez veces mejor. Él es diez veces mejor. El faraón dijo, ¿a quién otro voy a hallar que no sea José, que tiene el Espíritu de Dios? Y luego le dice, tú estarás sobre mi casa. Por tu palabra se gobernará mi pueblo. Solamente yo seré mayor que tú, yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Se lo dijo el faraón, es Obama diciéndote, Obama, por poner hoy al líder, al líder del país libre, del mundo libre. Es diciéndote, a quién otro voy a poner para que decida el destino de los Estados Unidos de América, que no sea este muchacho que se está gestando en la Catedral de Cristal. Con Dante Gebel deben un pequeño crédito ya que vienen acá. O sea, que lo llamó Obama, digan quién es el pastor. Pero, ¿quién otro? No es maravilloso eso, sí o no. Bueno, hace poco un pastor en Guatemala se postuló para presidente y yo hice un comercial apoyándolo. No me pagó, lo hice con gusto porque quiero ser congruente con lo que predico. Cuando yo veo que un hombre íntegro por lo menos presenta una alternativa en medio de un país, de una política corrupta de nuestra América Latina, yo lo apoyo. Yo lo apoyo y digo, yo estoy con él. Cuando el gobernador de Buenos Aires me llamó y me dice, ven a hacer la cruzada, me llenaron el Facebook diciendo, te metiste en política, ensuciaste el Evangelio. Yo prefiero ensuciarme con política, haciendo luz, donde hay tinieblas, que estar con un montón de gente que no se quiere contaminar con la levadura. ¡Dale a la paturra! Y el Señor, el Señor sabiendo esto, usa la misma metáfora y dice, el reino de los cielos. Y usa la misma palabra. Ahora, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Jesús le dice, a ver, a ver, guardaos, que la levadura de los fariseos no se les meta adentro, pero ustedes tienen el mismo poder. Ustedes son la levadura, iglesia, que permea la sociedad. ¿Me están siguiendo, sí o no? ¡Ustedes! Tú eres la levadura en el colegio, eres la levadura en tu compañía. No pidas que Dios te saque de ahí. La iglesia más grande del mundo, de David Cho, en Corea, es la iglesia más grande del mundo por varias razones. Dos fundamentales. Por su oración, el coreano ora. No es como nosotros, ay, bendígame el trapito. No. El coreano hace Y está ocho horas. Yo creo que Dios dice, en las prioridades de los cielos, dice, por favor, que se casen los coreanos. Respóndanle todo que sí, todo que sí. Por la oración y porque tienen la mente de rey. Ellos salen a trabajar y un país que estuvo bajo la guerra, que quedó devastado, donde el 85% estaban enfermos de tuberculosis, se levantaron y levantaron un país, un país que hoy es rico, un país que hoy bendice, que tiene un millón y tanto de miembros, su iglesia. ¿Por qué? Porque hay reyes y hay sacerdotes. Porque dijeron, yo tengo que salir y conquistar. Dice la Biblia de Euteronomio 21. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, oigan esto. Si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, un pueblo que te supera en número, ¿cuántos de lunes a viernes o de lunes a sábado están más rodeados de mundanos que de cristianos? Levanten la mano como señal. ¿Cuántos viven más rodeados de mundanos? Levanten la mano y ven en alto. No le voy a criticar por eso. Muy bien. Hay una palabra escrita para ti. Cuando te enfrentes a un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo y te sacó de la tierra de Egipto. ¡Jaleluya! Oigan, ¿saben lo que siempre decía mi papá? Toda la vida lo escuché a mi papá. Desde que nací o que tuve uso de razón, papá decía, si un día heredo una fortuna o me gano la lotería, no trabajo más. Se rieron nerviosos porque muchos lo dicen siempre acá. El día que agarre dinero me voy a Hawái, me tomo una piña colada, pongo a mi esposa a bailar un lulu. Viejo, te traje la limonada. Porque muchos pensamos eso. Porque pensamos que... De pronto imaginé a algunas hermanas ahí bailándolas. ¡Oh, quita esa imagen mental de mi padre! Porque pensamos que el trabajo es una maldición heredada del huerto. No. El trabajo es dignidad. Van a ver en la Biblia, y Dios hizo, y Dios formó, y Dios dividió, y Dios puso, y Dios descansó. ¿Por qué va a descansar si no trabajó? Porque Dios creó el trabajo. Lo puso a Adán y le dijo, cultiva el huerto, cuídalo, ponle nombre a los animales. No lo quería así. ¡Ay, qué lindo! Estoy esperando que Dios me llame para la obra. Y encima Adán desnudito así, ¿no? ¡Qué lindo! Quita esa imagen mental, padre, de ellos ahora. Lo puso a trabajar. Y con el pecado, se complicó la cosa y dijo, ahora habrá malezas, habrá espinos. Por eso digo, vivir por fe no es esperar una ofrenda. Vivir por fe es trabajar duro y esperar que tu trabajo sea próspero y que seas bendecido. Y a los que a otros les cuesta años, a ti te salgan días. ¿Cuántos creen eso? Díganme, amén. ¡Aleluya! Acá lo encontré. ¿Has visto hombres solicitos en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. ¿Me creen eso, sí o no? Mi éxito como pastor de esta iglesia, si se puede llamar éxito en el mejor de los sentidos. No existe el éxito como, como este, como una meta donde uno quiere llegar. Pero si existe la palabra de un ministerio eficaz y efectivo, el mío será cuando me digan, mire pastor, tengo dinero, me sobró. Y en vez de pagarle al tío Sam, lo puedo deducir de impuestos y mandarlo al África, a los misioneros. Quiero mandarlo a la India, quiero mandarlo a Uganda. Que alguien me diga, también si lo quieren, porque no va a venir si no lo deseas. ¿Cuántos quieren ser prósperos y ser reyes para que Dios los bendiga? Levanten la mano como señal. ¿Quieren eso, sí o no? Vaya y predique. Vaya y predique. ¡Aleluya! Pero qué, yo creo, yo siempre digo eso, la que es soltera o soltero, compre un portarretrato para poner la foto del novio. Ya ande con el anillo. Los que son solteros anden así. A ver a quién. Eso es un paso de fe, ¿o no? Yo cuando era adolescente, yo le predicaba a las multitudes. Pero frente al espejo, en la habitación. Y entonces yo imitaba a un predicador de la época que era Jimmy Swagger. Jimmy Swagger solía hacer la corbata así. Agarrar la Biblia, la agarraba así siempre. Y decía, ¡quiero decirle! ¡Tengo una palabra! Y tiraba una planta. Ese era Jimmy Swagger. No, es parte de la exposición. Y yo me... ¿Y saben cómo hacía la gente? Dejen de aplaudir, decía yo. Y me imaginaba. Y cuando iba a comprar el pan, iba... ¡Y ahora está Dios que me está escuchando! Me hacía solo el aplauso. Y Dios dijo, o a este le doy multitudes ¿o lo mando a terapia? ¿Qué haces para cuando tengas el botín? ¿Tienes preparado un sitio? ¿Tienes pensado qué harás con el botín? Si tienes la unción de rey, Dios te va a bendecir. ¿Cuántos quieren la unción de rey? Díganme en amén. Termino. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. No había herrero. Porque los filisteos habían hecho... Así los hebreos no hacen espada ni lanza. Y entonces cuando los filisteos necesitaban hacer espada o lanzas, tenían que descender a los filisteos para que tuvieran armas o para afilar las herramientas. Y cuando fueron a la guerra, los únicos que tenían espada eran Saúl y Jonathan. O sea, miren qué astuto que era Satanás ya en ese tiempo. Los filisteos dijeron nunca tendrán herrero. Vinieron a Israel y en vez de matar los guerreros, en vez de matar los soldados, mataron los guerreros. Terminen con los guerreros. Los guerreros, ¿saben qué hacía? Afilaban las espadas. Afilaban las herramientas. Y cuando no hubo más guerreros, los tuvieron controlados. Porque de pronto estaban con el rastrillo, estaba desafilado y tenían que descender, no se pierdan esa palabra, a los filisteos. Me lo puede afilar el Hijo de Dios esperando que el mundano le afile. Gracias, ¿eh? Ya le bendiga. Y se iba de nuevo. Estaban con la espada y estaba desafilada, no cortaban ni una cebolla. Entonces tenían que ir con la espada de nuevo y le decían, ¿me la puede afilar? No, espada no afilamos, Señor. Ah, perdón. Y se iba el soldado. Tenían que descender a los mundanos si querían algo bien hecho. ¿No les hace acordar algo? Si quieres calidad, contrata a un inconverso. Si quieres que no te falle, te diga, eh, hermano, somos hermanos en Cristo. ¿Dónde está el amor de Dios? Pero, hermano, te esperaba a las 8 de la mañana. Eh, pero ¿para qué somos hermanos? Estamos sirviendo al Señor, lo hago de corazón. Para que no pase eso, yo allá en la cruzada en Argentina tengo todo un equipo de inconversos que me trabajan. Yo no puedo correr riesgos, no puedo parar en Buenos Aires y el sonido no anda. No hay plataforma, no hay estadio porque el hermanito que lo traía sintió de Dios de dormir más. No puedo correr riesgos. Y entonces tengo que descender todavía a los inconversos para que me den lo que yo necesito. Yo soy un pastor que sí, sí, cree en el rapto. Yo creo en la venida de Cristo. Dejen de decir idioteces y bobadas en YouTube. Yo sí creo en el rapto. Lo que no tengo ganas es ganas de irme, no me quiero ir porque ese egoísmo irme ahora cuando hay miles que se están perdiendo, yo quiero que no venga el Cristo ahora. Hay mucho trabajo para hacer. ¡Jaleluya! Yo creo en el rapto. Yo quiero irme con él, pero digo como Pablo, morir es ganancia, pero por amor me quiero quedar. Cuando escucho a la iglesia ya nos vamos con él. ¡Ay, qué mal que está la televisión! ¡Uy, cada vez peor es político! ¡Es tiempo que nos vamos! ¡Nos vamos! Me hacen acordar cuando vi la película Titanic y vi a las ratas que viajaban en primera clase subiéndose a los botes mientras los niños se estaban ahogando porque estaban en clase turista. Digo, no puede ser que se quieran ir como ratas. No puede ser que cuando todo está mal no tengan la carga de decir yo quiero ser gobierno. Y si Cristo me sorprende que me sorprenda siendo gobierno. Yo quiero cambiar la televisión y que me sorprenda cambiando la televisión. ¿Cuántos me dicen amén? ¡Jaleluya! 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 Aplauden al Señor de señores y al Rey de Reyes y al Señor ¡Yo creo en ese Dios! ¡Miren! ¡Cuidado con confundir tu unción! ¡Cuidado con olvidar cuál es tu unción! Porque cuando Saúl ve que se tarda el sacerdote y no viene a ofrecer sacrificio y ve que le empieza a desertar el pueblo y se ve rodeado ¡Ja! Dice, yo soy rey también puedo ofrecer una ofrenda y un sacrificio y toma el lugar del sacerdote y cuando Samuel llega le dice por esto por esto ¡Jehová! Ha elegido a un muchacho conforme su corazón que ocupará tu lugar cuando en una iglesia un pastor empieza a vender multiniveles cuando una iglesia empieza a vender productos y se hace un mercado persa algo se rompió en el espíritu dirán que soy tradicional o religioso con esto a mí me gusta que ustedes todos hagan negocios que ustedes prosperen que les vaya bien pero notarán que cuando acá dice quiero bendecimos no, 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 acá no este es el sacerdocio reciba la unción la bendición y haga millones afuera y traiga el botín ¡Ja! pero claro con la extinción y cuando una iglesia ustedes no quieren tener un pastor que un día vende un producto otro día vende otra cosa y otro día otra cosa porque ustedes quieren un sacerdote dicen pastor trabajo seis días a la semana estoy dándote dos horas de mi vida manejo en un tránsito feroz llego hasta aquí por favor dime que Dios quiere de mí sé claro es mi responsabilidad pero también conozco reyes que quieren ser sacerdotes en nuestras iglesias en Argentina el que más ponía diezmo te manejaba la iglesia le decían al pastor y yo tuve de eso algunos me han dado millones para una cruzada y me decían pero yo quiero que cante fulano porque te puse tantos miles le decía acá tantos miles lleva todo de vuelta yo soy sacerdote tú eres rey yo no te digo cómo construir casa tú no me digas cómo hacer una cruzada si me vas a acompañar crees en mí no crees en mí no me des un dólar no crees en la unción que está en mí no necesito tu ofrenda pero si crees que yo estoy ungido entonces tú me la das y dile señor él sabrá utilizarla si alguien me da una ofrenda y está pensando si yo me voy a comprar un traje o lo invierto en almas no me dé nada porque no te va a ser de bendición yo lo resuelvo por otro lado Dios por cada uno que no me da levanta diez pero tú vas a ser maldecido porque diste no de corazón sino obligado motivado llevado psicológicamente la unción de rey es la tuya yo no me meto no te puedo soy pésimo empresario pero no me digan que soy un pésimo sacerdote porque sé a lo que me dedico este es mi negocio sé cómo funciona sé cuánto me ama Dios sé lo que Dios quiere que diga y nunca diré algo agregaré o quitaré a lo que es la revelación de Dios a esto me dedico señores la unción de Dios está conmigo y la unción de Dios está contigo también una pregunta para hacerles de parte del Espíritu Santo que le da o de parte de Dios que le da título a este mensaje que se llama ¿qué haces aquí? así se llama el mensaje ¿qué haces aquí? y es una pregunta que nos hace Dios hoy en este día tan singular ¿qué hacemos aquí? hay momentos donde Dios nos hace esa pregunta a veces para bien y a veces porque él mismo está sorprendido de donde nosotros estamos que no deberíamos estar en esa condición o en ese lugar cuando Dios pregunta ¿qué haces aquí? no es porque él no lo sepa porque él es omnisciente él todo lo sabe a veces es una pregunta que Dios aún sabiendo lo que estamos haciendo en determinado lugar él sigue preguntándonos para que nosotros respondamos lo correcto los que tengan Biblia acompáñenme en el primer libro de Reyes el capítulo 19 dice lo siguiente está hablando de Elías y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino él la palabra de Jehová el cual le dijo ¿qué haces aquí? Elías me sorprende que se lo vuelve a preguntar en el versículo 13 y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo ¿qué haces aquí? Elías esta es la crónica de una depresión de Elías él pasó un momento triste la Biblia narra que nosotros podemos inclusive pasar por pruebas por tribulaciones por momentos tristes esto no es que somos menos espirituales o que estamos lejos de Dios sino que podemos pasar por estas situaciones cuando uno se entristece y no descubre la razón de la tristeza eso puede desencadenar enfermedades físicas gente que ha enfermado de cáncer de diabetes o tiene desórdenes hormonales eso ha surgido de un gran estrés de estar bajo mucha presión y de haber estado en un momento de tristeza muy profunda en un estudio de 11.000 personas se llegó a la conclusión 11.000 que la depresión afecta más que la artritis que la diabetes que los dolores de espalda que la hipertensión y que los dolores estomacales solamente las enfermedades cardíacas son más dañinas que la depresión y puede durar años ahora si alguien dice bueno yo a veces me paso 3, 4 días triste me paso a veces como que no tengo ganas de salir de la cama pero me lo da 3 o 4 días generalmente lunes, martes y miércoles o cuando tengo que ir a rendir un examen o cuando tengo que hablarle a la mujer de mi vida etcétera eso se considera médicamente un desorden en el estado de ánimo pero no llega a ser una depresión una depresión es cuando pasan los 4 días y nos afecta en la manera en que nos relacionamos con los demás lo que es peor nos afecta la manera en como nos vemos a nosotros mismos nuestra estima se empieza a dañar y lo que es peor aún afecta nuestra manera de mirar a Dios porque es como colocarse unos lentes unos anteojos unas gafas empañadas y de pronto ver a través de esas gafas el resto del mundo hay de la gente que dice yo veo a mi familia como turbia y no es que la familia se enturbeció sino que sus gafas son los que están sucias y vemos a Dios de esa manera decimos Dios cada vez lo siento más lejano no me habla no está conmigo y entramos en un estado de depresión hay gente que sigue trabajando sigue yendo a la compañía sigue yendo a la oficina pero no se da cuenta que está viviendo una depresión crónica que ya no ríe francamente como antes a mi me sorprendió conocer de casos famosos de predicadores que sufrieron de depresión Charles Spurgeon que fue un gran tremendo predicador un reformador pasaba tres meses al año sin predicar por las grandes depresiones que solía tener y uno dice pero porque un hombre o una mujer de Dios puede sufrir depresiones y eso es lo que yo quiero hablarles hoy durante unos pocos minutos hablando exactamente lo que le pasó al profeta Elías que siendo usado por Dios de una manera increíble teniendo promesas siendo el ungido de Jehová literalmente entra en un pozo que no quiso entrar pero ahí estuvo y que nosotros podemos llegar acá en lo mismo a menos que aprendamos una lección de vida en esta tarde cuanto me prestan mucha atención digan men amén la historia es más o menos así en la tierra no llovía por tres años y medio porque Dios había castigado la incredulidad de ese pueblo y no llovía durante tres años y medio con una sequía horrible no como las sequías de California sino una sequía de verdad tres años y medio sin llover entonces un día porque Dios le habla el gran profeta Elías se para ante todo el pueblo y les dice hey yo desafío a los sacerdotes de Baal porque el pueblo se había hecho tenían dos dioses la diosa Asera y el dios Baal que decían que eras más poderoso que Dios entonces Elías dice yo ahora puedo aprovechar para que conozcan el verdadero Dios él dice hey yo desafío lo siguiente número uno cada uno de nosotros hagamos un altar yo voy a hacer un altar al verdadero Dios al Jehová de los ejércitos y que los profetas de Baal que eran 450 hagan otro altar y que cada uno de nosotros le oremos a nuestro Dios para ver que Dios es más poderoso para prender fuego uno de esos altares así que los profetas de Baal que eran 450 pensaron que eran mayoría no sabían que Elías y Dios eran la mayoría pero dijeron nosotros somos mayoría y la Biblia narra un incidente casi tragicómico 450 profetas satanistas diabólicos de Baal arman un altar ponen un buey allí y el altar era una suerte de piedras apiñadas más o menos para explicárselo de manera rápida pusieron un buey allí y empezaron a clamar al Dios Baal para que descendiera fuego del cielo y quemara el buey y clamaban y clamaban y oraban y rezaban a su manera y dice la Biblia que hasta se rasgaban las vestiduras y se rasgaban la piel se abrían con cuchillos y derramaban sangre sobre el altar porque ellos creían que la sangre traería el fuego del Dios Baal y Elías los miraba desde arriba y decía ¡eh! grite más fuerte que vuestro Dios debe estar durmiendo debe haberse ido a dormir la siesta la Biblia dice que él les hacía esas bromas de ahí arriba y los profetas de Baal dicen que desde la mañana hasta pasado el mediodía clamaban para que el fuego incendiara el altar y nada pasó obviamente entonces le toca el turno al profeta Elías y el profeta Elías dice bueno muchachos es mi turno ahora voy a mi altar pero no quiero que después salga en YouTube de que acá hubo un truco dice así que vamos a corroborar de que no haya truco ustedes los profetas de Baal corroboren de que no hay truco que aquí no hay explosivos ni cargas de pólvora ni nada por el estilo y corroboraron ok está todo bien sí pero quizá alguien que esté mirando de lejos va a dudar así que vamos a poner agua dice Elías mucho agua tiren agua en derredor del altar mojen también el buey de modo que haya mucho agua hasta que esté rebasando de agua esté inundado porque cuando venga el fuego de Dios el fuego va a lamer hasta el agua que está a los costados así que mucho agua mucho agua y ahí venían los profetas de Baal diciendo tu abuela este se le va a encender si a nosotros no se nos encendió con sangre este con agua menos y Elías de pronto se para y dice Jehová muestra que tú eres el Dios no solo de Israel sino el Dios por sobre toda carne muestra tu poder y de pronto un efecto especial que no era de Disney sino de verdad del cielo el fuego hace y se incendia el altar y la Biblia dice que el fuego lame hasta el agua que estaba alrededor yo pago por ver la cara de los 450 tipos que ven que el altar de Elías se enciende y tienen que reconocer que el Dios de Elías es el verdadero Dios pero Elías va por más Elías dice ok hay una ley que dice que los falsos profetas deben ser ejecutados así que Elías en persona dice la Biblia que ejecuta 450 profetas pero Elías va por más y si ahora hay más estaba lleno de unción ese día así que ustedes tengan cuidado cuando yo le digo siento la unción porque por ahí salgo a cortar cabezas él va por más dice hace tres años y medio que no llueve y entonces yo voy a orar y va a venir la lluvia estoy seguro que va a venir la lluvia y sube a la montaña estoy haciéndole la historia lo más rápido posible sube a la montaña comienza a aclamar cuando ve una nube pequeñita le dice a su creado avísale al rey Acab que viene una gran tormenta y empieza a correr el creado y el rey Acab dice pero como si no veo que está por llover y el creado dice hágale caso al profeta este se acaba de cargar 450 tipos hágale caso porque si él dice que llueve llueve así que empieza a correr y me dijo mi patroncito dice el creado me dijo mi patroncito que se suba al carro y que se vaya rápido a la ciudad porque viene la lluvia y la biblia dice que el rey Acab se sube al carro pero el espíritu de Dios que estaba sobre Elías le dio tanta fuerza que se ciñó se ató el cinturón y Elías empezó a correr y empezó a correr así rápido rápido a bajar la montaña y corrió por delante del carro del rey y le ganó a un carruaje con seis u ocho caballos bien se habrá corrido o sea no solo se mató 450 tipos hizo descender fuego del cielo cuando oró hizo que la lluvia viniera cuando oró sino que corrió delante del rey Acab y llegó más rápido hizo una maratón que ganó todas las medallas olímpicas es un hombre ungido el rey Acab está sorprendido con la unción de este hombre y llega a la casa le dice gorda o no sé cómo le diría a la mujer vieja o su majestad de gorda su majestad no sé cómo llegué su majestad gordi ¿sabes? conocí un hombre tremendo ¿te acuerdas que no llovía? mira cómo está lloviendo la suerte no, no es la suerte hay un profeta de Jehová la mujer dice yo no creo en Jehová yo creo en Baal ni hables de Baal yo estuve allí cuando los profetas de Baal se sangraban y su altar quedó seco quedó ahí sin quemarse pero yo vi cuando Elías oró a su Dios y el fuego se quemó y ¿sabes qué? Elías degolló a todos los profetas de Baal y la mujer Jezabel se enoja tanto ella no estuvo no vio los hechos no fue una testigo ocular y entonces dice vive mi alma que yo no voy a descansar hasta que él también muera solo es una amenaza Jezabel sabía que no podía amenazarlo en público porque Elías se había ganado el corazón del pueblo pero entonces lo amenazó en la habitación y dijo yo voy a hacer lo posible para que él se muera no sé quién corrió con la noticia a Elías y Elías después de vivir semejante gloria cuando le dice Jezabel te quiere matar dice y le agarra miedo una mujer dice si hubiese dicho la suegra lo quiere matar es un miedo comprensible tiene que convivir con ella no hay línea de parentesco y sin embargo cuando le dice Jezabel te quiere matar le agarra una depresión tan profunda que se quiere morir camina sin rumbo por el desierto se sienta debajo de un árbol y dice Señor Dios mátame porque prefiero yo al final soy un fracaso como lo fue mi padre no soy mejor que ellos mátame luego se mete en una cueva el hombre de Dios que degolló 450 tipos alguien que de huella 450 profetas satanistas está ahora en una cueva y ahí es cuando Dios le dice ¿qué haces aquí? cabezón ¿qué haces en una cueva después de haber visto mi gloria? después de que yo te libré te sané recuerda lo que hice en tu pasado no te permito que estés en una cueva ¿qué haces aquí Elías? dos veces se lo pregunta Dios cuando lo ve en una cueva como un niño tembloroso ¿qué haces? es la pregunta que Dios nos hace esta tarde ¿qué haces en esa situación triste? la primera cosa que yo aprendo de esta depresión de Elías es que siempre en un momento triste porque puede venir hay un momento de crisis de prueba uno nunca debe dejar de mirar las cosas en perspectiva ¿saben lo que es mirar las cosas en perspectiva? alejarse y ver el cuadro completo si yo empiezo a ver una manchita que tengo en mi traje y en lugar de ver el traje completo empiezo a ver esta manchita ay tengo una manchita me van a ver la manchita ay que manchita horrible seguramente me la vieron por eso la gente se ríe por la manchita no por otra cosa es la manchita me empiezo a enfocar en la manchita y no veo todo lo que hay alrededor eso es una definición casi infantil de lo que es la depresión enfocarse en un solo problema ahora se los digo porque yo soy humano tengo una vida real y yo he estado en esa estación de la vida donde uno solo ve el problemita y no puede ver todo lo que Dios ha hecho por eso Dios le dijo a Israel pongan una piedra por cada tribu al lado del río para que les recuerde de donde yo lo saque porque se nos hace la memoria frágil cuando nos dicen tiene que abandonar la casa antes de fin de mes porque no pagó ay nos agarra la depresión que se nos olvida todo lo que Dios hizo y si Dios fue fiel en tu pasado también es fiel en tu presente y será fiel en tu futuro y el no va a cambiar que hace triste lo que Dios le está diciendo cuando Elías el mismo valor que tuviste para enfrentar a los profetas de Baal es el mismo valor que tienes que tener para salir de la cueva mira las cosas en perspectiva pero Dios permite que vayamos a la cueva aún para que veamos a Dios en esa cueva de soledad y de tristeza hoy una historia fascinante de un soldado que escapaba en la segunda guerra mundial un soldado americano que escapaba de los alemanes y entonces él no quería caer como prisionero de guerra logró escapar y encuentra un sitio con muchas cuevas se mete en una de ellas y dice voy a esperar que los ejércitos hostiles se vayan para luego salir estaba malherido se metió en una cueva no muy profunda pero una cueva lo suficientemente honda para que no lo vieran los que pasaran por ahí y él empezó a orar y decir Dios como me gustaría que hagas un gran muro aquí que caiga una roca y cierre la puerta de la cueva que me protejas y cuando está orando una araña pasa por delante de la puerta de la cueva y empieza a tejer su tela de araña rápido pero lo que puede tardar una araña tampoco es Spider-Man es una araña regular mientras que él siente los ejércitos enemigos que van cueva por cueva él mira la araña y la tela de araña y dice yo si que tengo un dios cómico le estoy pidiendo que me haga un muro fuerte y me mande una tela de araña de que me va a proteger una tela de araña en fin piensa que manera ridícula que manera bizarra de morir se entretiene mirando como teje su tela la araña hasta que los soldados llegan a la puerta de la cueva miran la tela de araña y dicen no aquí no puede haber nadie no pudo haber entrado nadie sin romper esa tela de araña y siguen caminando ahora eso es lo que le ocurrió a Elías de pronto él está en la cueva y hay un fuerte viento y hay una fuerte tempestad y el fuego y lo poderoso que Dios podía mostrarse como un gran muro Dios no estaba ahí Dios estaba en un silbo apacible y delicado en la tela de araña a veces cuando nos vamos a la cueva no es para que nos quedemos a vivir ahí cuando llegamos a la cueva es para que Dios nos muestre con su silbo apacible que Él todavía nos ama que Él lo va a arreglar tu situación se va a arreglar te doy mi palabra de honor no porque conozco tu situación sino porque conozco a Dios si ustedes tuvieran un gran problema judicial y yo tuviera un abogado un gran amigo abogado y ustedes dijeran no sé qué voy a hacer yo le diría tranquilo mi gran amigo jamás perdí un caso lo va a solucionar no pero no sabe lo que me van a hacer oh deje que mi abogado intervenga lo mismo si tuviera un médico amigo pero mi amigo es Dios y Él nunca jamás pierde un caso y así sea con una tela de araña o con un fuerte muro Él no va a permitir que nada ni nadie te haga daño que no tengas más carga de la que puedes soportar pero tú debes aprender a ver las cosas en perspectiva a alejarte de la situación vivimos la mayoría de los años de nuestra vida preocupándonos por problemas imaginarios nuestro hijo se hace adolescente sale de casa con unos amigos y estamos pensando si le va a ocurrir un accidente hasta que regresa nuestra hija sale con el novio con ese gavilán que la lleva de la mano y pensamos que ella va a volver embarazada vamos a buscar empleo y pensamos que no nos van a dar el empleo tenemos el empleo y pensamos que tal si algún día me despiden y pierdo el empleo disfruta lo que Dios te ha dado aunque estés en la cueva Dios te ha llevado ahí para que disfrutes su gloria cuánto lo creen digan bien amén número dos el cansancio físico produce depresión emocional y te arroja a la cueva eso es lo que aprendo de Elías corrió por delante de un carro oró por fuego oró por lluvia degolló 450 profetas estaba cansadísimo y por eso su alma estaba maleable o voluble a cualquier depresión ante cualquier amenaza por eso yo prediqué para fin de año aquí en la iglesia quédate quieto y si no lo escucharon en el sermón consíganlo quédate quieto porque cuando uno descansa uno permite que su cerebro su mente su cuerpo se fortalezca el Señor Dios le dijo a Elías hey levántate come bebe y descansa porque el largo camino te resta el diablo cuando no te puede pararte te sobreactiva y te llena de trabajo y yo voy a hacer en este año mucho énfasis en eso diciendo una y otra vez no es el pecado lo que te está matando sino la agenda cargada y la agenda cargada te empieza a llevar a un nivel donde no descansa donde no duermes donde no tienes tiempo para orar y la vida se nos va pasando entre oraciones raquíticas Dios no nos puede hablar porque no tenemos comunión entonces lo que aprendo de esto es que cuando llegamos a una cueva una depresión profunda una de las razones es porque estamos muy cansados y yo quiero decirles de parte del Señor quédate quieto para detente no subas a Cristo a correr contigo el Señor está a un costado esperándote ¿cuántos lo creen? diga amén amén número tres no te quedes solo en la cueva la Biblia dice que Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo y allí dejó a su criado en Berseba de Judá y caminó todo el día por el desierto no te quedes solo pégate a gente espiritual ¿con quién pasas más tiempo durante las 24 horas de tu día? ¿con gente carnal o con gente espiritual? no todos podemos elegir estar con gente espiritual porque si trabajas en un trabajo secular tienes la endemoniada de al lado el loco del costado el jefe ateo ¿no? y usted dice ay es que me quitan toda la energía entonces cuando vas a elegir tus amistades esto es lo que hablé el domingo pasado pégate a gente ungida pégate a gente espiritual no te quedes solo aprende a levantar el teléfono y decir orá por mí porque estoy triste número 4 y último haz algo por los demás Dios le dijo a Elías regresa por el mismo camino sal de la cueva ve al desierto de Damasco y cuando llegues allí unge a dos reyes al rey de Siria y al rey de Israel y también unge a Eliseo que te suceda como profeta miren el trabajo que le esperaba al profeta tenía que ungir a dos reyes y a otro profeta vamos ponte a trabajar come, bebe y a trabajar ponte a trabajar sonso grande a trabajar mira las necesidades de otros Lutero decía la mejor manera de echar afuera al diablo es ensillar los caballos y limpiar los establos en otras palabras ponerte a hacer algo cuando estés triste cuando estés deprimido por favor visita un hospital ay me termino de suicidar dice usted no ve la tristeza ajena en vez de la tuya nunca les pasó de estar quejándose por una tontería ay no soporto más este dolor de espalda porque este aguijón padre y de casualidad alguien nos avisa de que hay alguien enfermo en un hospital lo vamos a visitar y vemos esos abuelitos tendidos ahí en la cama con la espalda llagada haciéndose encima o lo que es más doloroso hospitales de niños niños llenos de cañitos niños enfermitos y uno habla con los papás y le dice y hay esperanza no estamos hace seis meses acá y ustedes ven que empapelaron toda la habitación con póster con juguetes pero el niño apenas si los ve cuando uno sale de esas clínicas y de esas habitaciones uno se da cuenta que si nos duele la espalda no tenemos derecho a quejarnos uno se da cuenta de que cuando uno se queja es porque no se ha puesto a trabajar para otros haz algo productivo con tu vida que la vida es corta y tenemos que aprovecharla para trabajar para afectar a otros nada tiene sentido cuando vemos que nos estamos perdiendo nuestro propósito divino por una depresión no te permitas quedarte mucho tiempo dentro de una cueva la vida es muy corta muy buena Dios te ha dado muchas cosas para pasártela en la cama con el corazón entristecido y hoy yo quiero decirles que nosotros además de la muerte sabemos que hay algo mucho más allá que nos vamos a encontrar con el Señor y nos vamos a dar cuenta que todo esto fue el abrir y cerrar de ojos y nosotros decidimos cómo la vamos a pasar algunos creen que la vida es una fiesta y a ellos no les llegó la invitación algunos creen que la vida es una fiesta para pocos mientras que otros la sufren yo he decidido he decidido ser feliz la felicidad no es algo que vino como una unción bajó la felicidad soy feliz no viene así ore por mí para que sea feliz es tu decisión tú decides ser feliz tú decides salir de la cueva tú me dices pastor no sabes la crisis que estoy viviendo que no la sé es muy probable pero Dios si la sabe y por eso hoy te trae esta palabra porque Dios sabe que te llevó a la cueva y no está mal haberte ido a la cueva porque todos vamos allí alguna vez yo tengo mis propias cuevas a las que visito no periódicamente pero regularmente el problema es quedarte ahí el problema es pensar que ese es tu destino final tú no naciste para la cueva tú vales más que eso tú has experimentado los milagros más grandes de Dios nada más que no los recuerdas porque la oscuridad de la cueva y la humedad penetrante se te ha metido por los poros y te ha hecho olvidar de cuando Dios te liberó de cuando cayó fuego del cielo de cuando la provisión vino si ustedes no hubiesen nunca visto la mano de Dios no estarían aquí un domingo no me digan que me vienen a oír a mí ni a escuchar a Freddy ustedes están aquí porque alguna vez vieron la mano de Dios y por eso están aquí y si están aquí por esa razón no pueden olvidarse que él es el mismo ayer hoy por los siglos él no va a cambiar él no cambia porque tu cueva sea muy oscura él no cambia porque tu cueva sea muy intensa aleluya sal de la cueva el señor me dice que te pregunte ¿qué haces aquí dentro de la cueva? ¿qué haces? es que estoy triste ¿qué haces aquí? no pareces el mismo que ayer desafiaba en las puertas del infierno a Satanás ¿por qué te metes en la cueva? ¿por una crítica? ¿vale la pena? no, no vale la pena ¿qué? ¿por economía? el dinero solo es dinero lo dicen los millonarios que pierden millones y millones en la bolsa y son pobres de la noche a la mañana Steve Jobs perdió todo lo que tenía lo echaron de su propia compañía y dijo aunque al principio maldije luego dije qué bueno ahora otra vez soy un principiante y otra vez viajo liviano sin el peso del éxito y sin el peso de las cuentas bancarias a lo mejor Dios te hace viajar liviano para que vuelvas a empezar para que vuelvas a orar como antes no lo sé lo que sí sé es que no puedes permanecer en la cueva tienes que salir de allí tienes que cambiar tu actitud tienes que abrir la ventana y ver que el sol sale para todos y también sale para ti no te pierdas lo maravilloso que Dios te ha dado tienes que salir de la tristeza y yo no voy a estar triste a menos que vengas cuadripléjico aquí no te puedas mover te tienen que llevar para ir al baño hayas perdido a tus hijos en la guerra y digas sí, yo estoy mal pero si te puedes mover si tienes piernas si tienes brazos no puedes estar triste porque tu Dios es más grande que la cueva tu Dios es más grande que la cueva ¡Aleluya! 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 En el día de hoy Quiero demostrarle a América Latina De que Argentina se va a poner en pie Porque Cristo, porque la Biblia y porque los valores morales Vuelven a la nación argentina De que Argentina se va a poner en pie